Bi, ba, bu, la vaca de Müller y afuera estás tú. Tana Narigo, la capital de la isla de Madagascar, ahí, en la parte alta de la colina, reciben los ricos. En la parte baja, los barrios de los pobres, con inundaciones frecuentes, hambre y epidemias. En este lugar, la mayoría de las personas sufren de enfermedades de la piel, malaria y tuberculosis. Vestidos con harapos, sin vivienda fija, vegetan muchos en cartones y ronchitos de madera. Al padre Pedro lo conoce toda la gente en Tana, en Madagascar. Hay canciones dedicadas a él y a sus obras. Pedro Opeca es conocido hoy en todo el mundo como el misionero de los recicladores. Como persona que además puede hacer milagros. Como antes, la madre Teresa en India se entregó a las personas en estado de extrema miseria de la sociedad. Tana, un basurero, el puro infierno. Las personas buscan en los desechos un par de bocados para saciar el hambre. Un calor intenso, un olor espantoso. Los residuos de la sociedad de Madagascar. Aquí son tiradas la mayoría de las 300 toneladas de basura de la ciudad. Cuando el camión vuelca su carga, ya hay personas listas en el lugar para buscar los restos de la civilización que quedan. Los recicladores. Se buscan los restos de comida y los desechos reciclables. Los niños recicladores son niños, no otra cosa. No son ángeles, tampoco ladrones ni escorias o humanos sin valor. Son niños con toda la necesidad natural de ternura, de amor y de seguridad. Ellos son los más débiles que deben trabajar muy duro para sobrevivir. Niños sin infancia. Cuando Beca, el blanco, apareció por primera vez en el basurero, toda la gente se rió amablemente con él. Le dieron a entender que aquí se lucha por la vida, que aquí se vive y se ama, se nace y se muere. Para este señor barbudo y grandulón, ¿quién podría haber sido sacado de una novela de Jack in London? Tana era el desafío de su vida. Los padres mandan a sus niños al basurero en vez de la escuela. Estos niños son víctimas de la pobreza, esta injusta economía que no ofrece a todos las mismas oportunidades. Las primeras víctimas son los niños. Por lo tanto, muchos de ellos no pueden ir a la escuela, como Millie, casi 12 años cumplidos, o Jean-Baptiste, de 11 años. La niña Odile, de 12 años, estaba hace dos años todavía en el basurero, pero ahora va a la escuela. Los niños son como rosas. Dios puede dejar crecer también rosas en un basurero, dice Opeca. Y en la escuela, estas rosas florecen. De momento se enseñan y se atienden alrededor de 8,500 niños y niñas desde los 3 años de edad hasta el bachillerato. Madagascar es una isla de jóvenes. Más de la mitad de sus habitantes no llega todavía a los 20 años. Estos niños son como angelitos. Han nacido sin ninguna culpa en el basurero. Alguien debe de ayudarlos. Dios no permite que estos pequeños inocentes de la sociedad humana sean aislados de cualquier progreso de la vida. Todas las lenguas tienen su valor y merecen ser conservadas. Entre ellas la lengua malgache, como la lengua eslovena. ¿Sabes que tú vales cuántas lenguas sepas hablar? Los niños vienen aquí al mundo con una alegría natural. Ellos pueden estar alegres, pues nada tienen, porque no están atados a ningún bien. Su único bien es la vida. Ellos están alegres, aun cuando no posean las cosas más necesarias para vivir. La educación en las escuelas de la comunidad es una educación también para enseñar a trabajar. Los educadores dedicados a su labor en la isla les transmiten a los niños el sentido de responsabilidad, compasión por el otro, el amor por el mundo y la naturaleza que los rodea, pues la tierra donde ellos viven también merece respeto. El padre Pedro recalca la idea de que la nueva generación no se la deba dejar abandonada en mitad de su camino de desarrollo, sino que se debe de llegar hasta el proceso final de enseñanza y cuidado. Hay aún mucho por hacer. La situación de los pobres en Madagascar no ha cambiado en nada. El abandono aumenta. En el nuevo milenio tenemos la tecnología y el dinero para combatir la pobreza. Debemos tener la voluntad, dice este hombre, que no solo se limita a frases, sino que también a sus palabras le siguen los hechos. El padre Pedro invita a los niños a la oración en la cual ellos reciben la fuerza espiritual para vencer las circunstancias en que viven. Todas las noches asisten como mínimo 150 jóvenes al oficio divino en el cual ellos mismos participan activamente. Se necesitan muchas fuerzas para sustituir bajo circunstancias tan difíciles. La gran fuerza me la da la oración, el ejemplo de Cristo. Todo lo que yo busco es que la gente se acerque al Hijo de Dios, aquel que hace dos mil años todo por la humanidad dio. Yo hago todo lo posible para estar cerca de Él. Otros van a juzgar si las cosas que me salen bien o no, pero Cristo me va a decir cuando yo voy a encontrarme con Él. Quiero hacer lo mismo que Él y vivir bajo sus principios. Estos principios y valores son los que yo les quiero transmitir a los niños, con palabras, pero especialmente con mi ejemplo, con mi vida, en mi vida diaria. En mi vida, 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 en mi vida. Él llegó a Madagascar a la edad de 22 años. Cuando vi esta miseria, dice Pedro Peca, casi se me parte el corazón y el alma. Esto es injusto. Él no podía ni quería regresar. No tenía dinero. Cuando se trata de la salvación de la gente, no se podía quedar con los brazos cruzados. La misión, de la cual Él se sentía convencido, debe ser una casa para el pueblo. Él pensaba algunas veces que el Evangelio es más que una prohibición. No debes hacer esto, no hagas lo otro, y así Dios no te castigará. ¿Por qué no debemos más enfatizar en la misericordia de Dios en el Evangelio como palabra que finalmente me libera? Si tuviera hambre, si fuera feliz, si alguien me diera un pedazo de pan o algo para vestirme, si alguien me ayudara en mi enfermedad, por lo tanto, tenemos que ser solidarios. El pensamiento cristiano es el amor. A las personas con las cuales la sociedad ya no toma en cuenta, podemos ayudarlas y rehabilitarlas si tenemos tan solo un poco de solidaridad. Ellos se unieron y fundaron el grupo Akamazua, que significa buen amigo. Pedro se puso el deber de hacer todo lo posible, de organizar a los recicladores y llevar la ayuda a la autoayuda. También cuando sea necesario ir a tocar las puertas y los corazones de otras personas en el mundo. Los más pobres de los pobres fundaron con su ayuda su propia organización, de la cual inmediatamente 1.200 personas consiguieron trabajo en una cantera y se aseguraron un sueldo. Así, los recicladores encontraron su primer trabajo. Desde el amanecer hasta el atardecer, hombres y mujeres con herramientas muy simples pican piedras. Opeca dice que la gente que vegeta en las calles solo obtiene una nueva oportunidad en la vida cuando se les devuelve su dignidad humana. Esa dignidad es el trabajo. Opeca no regala nada de dinero. Él organiza trabajo duro. Esa dignidad es el trabajo. El Padre Pedro ofrece fuerza espiritual en este nuevo comienzo para los jóvenes que trabajan en los talleres. En la sociedad de Acamasoa trabajan ya cerca de 5.000 y cientos de personas esperan ingresar. La educación es la mejor herencia que una persona pueda dejar a sus hijos. Los padres saben que sus hijos, debido al sistema escolar de Acamasoa, son privilegiados. Quizás sus hijos no están tan bien vestidos como los niños ricos, pero la educación que ellos tienen es de mayor calidad y esto es porque los educadores de Acamasoa trabajan con amor y mucha entrega. Los méritos de Opeca los ve él como el resultado del trabajo de cada uno de los recicladores salvado de la miseria. Yo solo soy un instrumento del Espíritu Divino. El pensamiento de Opeca no va con las donaciones, dinero de desempleo o ayuda social. La igualdad de oportunidades no consiste en que cada uno sea abastecido con un plato de arroz, sino que los pobres consigan un trabajo. El medio más efectivo contra la pobreza es la creación de puestos de trabajo. Ellos brindan seguridad social y estabilidad. A través de los trabajos duros en los campos de arroz y canteras, se les brinda a las personas desempleadas sin calificación la oportunidad de reintegración a la sociedad. La solución más apropiada no puede ser alimentar a estas personas y dejarlas sentadas en sus ranchitos, muchas veces con la autoestima destruida. Cada persona tiene en sí misma una porción del Espíritu Divino que vive en ella mientras viva. Nosotros que tenemos la suerte de vivir una vida digna, de poder estudiar, de tener un trabajo, tenemos la obligación de ayudar a estas personas, de extenderlas nuestra mano, no para actuar en su nombre, no para repartir limosnas. Aquí se trata de justicia. Nadie tiene un pretexto para explicar por qué no participa. Cada uno puede, mientras viva, cada uno a su manera. El arroz se entrega por el trabajo cumplido y para los niños corresponde una taza de arroz diaria. Por semana se traen 10 toneladas de arroz. 2.800 estudiantes aquí, en Adrana Litra, van a la Escuela de Enseñanza Elemental y Media. Acamazoa cuida hoy en día a más de 10.000 niños. A través del contacto con el galardonado en derechos humanos de Carintia, Josep Kopaynik, director de la institución católica Sodalitas en Tainaj, nació la idea de formar el pueblo carintiano. El resultado de la conexión entre Carintia y Madagascar se pudo imaginar como una gran acción para la cual muchos se comprometieron, desde Slaco a Psénic, hasta el quinto Nocalm, desde Steffi Graf, hasta Franz Klamer. Un pueblo de Carintia, tan lejos en el Océano Índico, algo irreal, imposible de lograr. ¿Y cuánto cuesta? De ninguna manera. Construir una casa cuesta alrededor de 4.000 euros y con 20 puede ir un estudiante durante todo un año a la escuela. La gente de Carintia aportó en medio año donaciones para construir 53 casas. Cien es la meta que se quiere alcanzar, incluido un hospital. La construcción es urgente. Mientras se desarrolló la filmación de la ORF en Madagascar, murieron en los ranchitos siete personas, entre ellas una madre con cinco y la otra con siete niños. El cólera y la peste amenazan cada año en las épocas de Yulia. El pueblo de Carintia, en Madagascar, no es una acción de advenimiento. Es una acción permanente de justicia, de igual posibilidades para toda la gente. Lo que tú das no te empobrece. El amor basado en apariencias, en beneficios propios, con ambición a un reconocimiento desaparece rápido. El amor que actúa sin interés, virtud que no tiene costo discreta, aún invisible, da a la gente la fuerza duradera para ayudar al hermano que está en estado de miseria. No se vea que ese hombre que me ha logrado ayudar a su hermano. Cada persona puede trabajar activamente en la lucha contra la pobreza, dice el Padre Lazarista, que es un hombre de carrera y con un aprendizaje de albañil. Nosotros no podemos ser espectadores, observar detrás de la pantalla cuando sabemos que otras personas están sufriendo. Nosotros podemos ayudarles, nosotros debemos ayudarles. Este es nuestro deber moral, no bajo presión. Es un deber moral de las personas que todavía sienten compasión, una compasión por el prójimo. Candidato al premio Nobel, un reconocimiento para los recicladores que trabajan muy duro en las canteras, siete días a la semana por siete euros. Un reconocimiento también para ustedes, personas de buen corazón, son dispuestos a compartir. Él dice, los carintianos son grandiosos. Nosotros queremos dar un ejemplo con la construcción del pueblo carintiano, con calles firmes, canalización, un pequeño jardín para las familias. No queremos hacer las cosas medias. Queremos que este asentamiento carintiano sea digno de recordar que cada carintiano que ha contribuido se sienta orgulloso de ello. Hemos logrado algo maravilloso para los más pobres de los pobres. La misa dominical es un acontecimiento especial. Ninguna es presenciada por un número inferior a cinco mil personas. Si nosotros los cristianos realizáramos la mitad de las palabras bonitas que tanto escuchamos y hablamos, habría en el mundo más luz y amor y habría menos miseria. El padre Opeca construyó casas para los más pobres de los pobres, mientras que otros misioneros en la misma isla construían iglesias pomposas. Él está orgulloso que su iglesia es un gran salón de deportes para los que antes fueron recicladores. Los niños del basurero son el futuro de Acamasoa. Ellos van a ser sus propios apóstoles, por lo tanto, dice Opeca, no podemos hacer las cosas a medias. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.